de venir acá a la mesa redonda, acompañarnos Jorge Hernández Martínez, profesor titular e investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos. Como siempre les digo, ya conoce nuestro tema, les prometo que va a estar muy interesante, ya conoce también a nuestros invitados, por favor, quédense junto a nosotros. La Noticia del Día A las 9 de la mañana hora local, ambos mandatarios llegaron al Palacio Sadabat, en Teherán, una edificación rodeada de jardines, escenario habitual de ceremonias protocolares, de bienvenida a jefes de Estado, altos dignatarios y otras personalidades que visitan la República Islámica de Irán. Tras escuchar las notas de los himnos nacionales de ambos países, Díaz Canel y Raíci pasaron revista a la guardia formada en su honor y saludaron a las banderas de las dos naciones y a la prensa que dio cobertura al recibimiento. Posteriormente ingresaron al edificio donde sostuvieron un diálogo privado previo a las conversaciones entre las delegaciones oficiales de Cuba e Irán. La Comitiva Cubana está integrada también por el miembro del Buró Político y Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y los titulares de Energía y Minas, Vicente Laó Levy, de Agricultura, Idael Pérez Brito, y de Turismo, Juan Carlos García Granda, junto a otros viceministros y directivos de instituciones de la nación caribeña. En las pláticas, las delegaciones pasaron revista al estado de las relaciones bilaterales y reiteraron su voluntad de trabajar en favor de su desarrollo y diversificación. Desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán, ha sido un reporte de Héctor Martínez para el Canal Cubano de Noticias. Vemos detalles del recibimiento oficial, también ha trascendido la firma de algunos acuerdos en materia energética, en materia de la agricultura también y de la ciencia. Esto es lo que hemos seleccionado como nuestra noticia del día. Vamos ya al tema que nos ocupa en la tarde de hoy, los 200 años de la doctrina Morro, que no solamente son recordados y analizados en nuestro país, sino también en otras partes del mundo, por ejemplo en Venezuela, donde se ha desarrollado un evento sobre este tema. Conozcamos algunos detalles, así comenzamos nuestra mesa redonda, así presentamos nuestro tema y comenzamos después el análisis. A propósito de cumplirse 200 años de la doctrina Morro, durante tres días organizaciones, personalidades y ministerios debatieron en Caracas las consecuencias de este proyecto para América Latina y el Caribe. Hoy, después de 200 años, vemos cómo este pueblo de Latinoamérica se levanta. Aquí hemos visto durante tres días debatiendo desde toda nuestra América y más allá. Diferentes proyectos, diferentes doctrinas, diferentes historias. Las disputas políticas, económicas, militares y sociales con Norteamérica fueron parte del análisis del foro, que además buscaba actualizar y visibilizar la respuesta de Sudamérica frente a pretensiones extranjeras. Se han exhibido documentos que demuestran cómo esa política imperial ha realmente lo que ha traído para nuestra región. No ha sido nada de progreso, no ha sido nada de libertad, no ha sido nada de los valores que dicen profesar. El mundo pluripolar sigue siendo una de las apuestas de Venezuela, que mantiene su posición firme sobre la necesidad y el respeto de la soberanía y la identidad de los pueblos. Los más de 500 asistentes al foro insistieron en la necesidad de que Venezuela pueda impulsar en América Latina la alianza con el resto de sus socios estratégicos. Bueno, la doctrina Monroe es presente, probablemente futuro también, pero es pasado, o sea, 200 años. Y creo que debemos, Limea, comenzar explicando ese contexto, ese contexto que lleva a la élite política de Estados Unidos a redactar y asumir esta doctrina, a definirla, el contexto. Buenas tardes y gracias a la Mesa Redonda por la oportunidad de conversar con nuestro pueblo. El pensamiento de los padres fundadores de Estados Unidos estuvo asignado por un determinismo calvinista que todo obedecía a la gloria de Dios y a la predestinación que se entró en Inglaterra a partir del siglo XVII cuando los calvinistas se expandieron por toda la isla en una iglesia disidente. Llamaron los puritanos por su severa acreción a las escrituras y su militancia religiosa furibunda. Puritanos fueron los que, primero, los padres peregrinos que en 1620 llegaron a Massachusetts y antes de bajarse del barco firmaron un pacto, se llamó el Pacto de Mayflower, que tenía dos puntos esenciales. Uno era el autogobierno y con ello el primer ladrillo de lo que vendría a ser después la independencia. Y un segundo que ellos decían que llegaban para la gloria de Dios y el avance de la fe de Cristo. Es decir, esos son dos principios en que estos puritanos llegan a Norteamérica, a Massachusetts, a Plymouth, y poco después, cuando los tipos resisten, viene un grupo de puritanos que empieza a colonizar todo Massachusetts. El primer gran grupo llega entre el 29, 1629, 1632, y ya en 1636, o sea, cuatro años después, fundan Harvard. Con la misma bibliografía y las mismas materias que se impartían en Cambridge y en Oxford. Y, por tanto, en Harvard empieza a expandirse ese pensamiento determinista que incorpora la geografía al dogma calvinista. Por tanto, ellos están predestinados a transmitir la fe cristiana y dominar estas tierras del continente, del hemisferio occidental, que consideraban inferiores. Es decir, a los habitantes los consideraban inferiores. Primero a los orígenes y después a los católicos que había venido o que se había formado con España. Ahora, cuando termina el siglo XVIII, Estados Unidos no tiene una armada que sea capaz de resistir una guerra en los mares con Inglaterra. Y Washington... La potencia. La que era la potencia más grande del mundo. Y Washington, en su discurso de despedida, recomienda no meterse en los heredos extranjeros, sobre todo hablando de Europa. Ahora, lo que sí está claro es que ninguno de los tres presidentes que le sucedió antes de James Murray, o sea, John Adams, Thomas Jefferson y James Madison, coincidía con él. Todos ellos veían a Estados Unidos como un gran imperio que tenía como frontera norte Canadá, como frontera oeste, el Océano Pacífico, como frontera sur, México, el Río Grande. Estamos hablando del siglo XVIII, no están en el siglo XIX. Y como punto límite del sur, que Thomas Jefferson lo declara en 1809 con una frase que dice, non plus ultra, es decir, no más allá, a Cuba. ¿Cuba por qué? Por una sencilla razón. Uno, ya en principio del siglo XIX, Cuba es el tercer socio comercial de Estados Unidos, después de Gran Bretaña y Francia. En segundo lugar, Cuba es un puente natural por la estructura económica con que ha construido su imperio hispanoamericano, la corona española. Cuba es un puente natural hacia el comercio con Hispanoamérica. Y en tercer punto, porque Cuba y Puerto Rico son esenciales como punto de avanzada en la defensa del Atlántico ante una posible invasión a Estados Unidos por parte de las potencias europeas. En 1822 hay una reunión en Verona, Italia, que se reúnen las cinco potencias que decidían los destinos del mundo. Gran Bretaña, Francia y una alianza, se llamaba la Triple Alianza, que eran Rusia, Austria y Prusia, que vienen siendo lo que es Alemania. Y Fernando VII, hay una crisis en España, política, hay una monarquía constitucional que le han impuesto a Fernando VII, se desintegra el imperio español en América, y Fernando VII le pide a las grandes potencias que lo restauren en el poder absoluto. Ahí en Verona, con el voto en contra de Gran Bretaña, se decide que un ejército francés va a cruzar los Pirineos y restablecer a Fernando VII. Eso se produce el 17 de abril. El conde Agulema comanda un ejército de 100.000 hombres, derriban la monarquía constitucional, restauran a Fernando VII y entra el pánico en Estados Unidos. Y en ese instante surge la figura de John Quincy Adams. John Quincy Adams, que no es ningún improvisado en política exterior, en ese instante quizás es el hombre más capaz de la política exterior norteamericana. Primero, como si era apenas un adolescente, John Quincy Adams es graduado de Derecho en Harvard. Apenas un adolescente estuvo con su papá en la firma del Tratado de París de 1783, que legitimó la independencia norteamericana. Fue embajador en Ángsterdam, fue embajador en Petrogrado, fue embajador en Berlín. Es el hombre que negocia el Tratado de Gante con que en 1814 se pone fin a la guerra de Inglaterra y Estados Unidos, que duró dos años, de 1812 a 1814. Y cuando termina la guerra lo mandan de embajador para Gran Bretaña. Y en Gran Bretaña resuelve los conflictos que tenía Estados Unidos con Gran Bretaña por Canadá, la región de los grandes lados, etc. Es, en ese instante, quizás el estratega de política exterior más capaz que hay en Estados Unidos, John Quincy Adams. Y hay en la administración Monroe, no saben qué van a hacer, tienen preocupación. Piensan que si España, Fernando VII, le puede regalar Cuba a Francia a cambio de haberlo restaurado. O que si Gran Bretaña defienda a los liberales y los liberales le entregan Cuba a cambio de eso. En medio de eso. Es decir, lo primero que hace John Quincy Adams es escribirle al embajador de Madrid y le dice, calma, tranquilo, tranquilo, coge calma. Nosotros vamos a defender que se preserve el poder sobre Cuba, por las condiciones que explicamos ahora. Cuba y Puerto Rico van a caer como una fruta madura en un momento determinado. Y, por supuesto, gravitarán hacia Estados Unidos. Nosotros ahora es preservar la calma. Y, pero, en ese instante ocurren dos cosas que alarman a Monroe. Una es que Rusia, el zar Alejandro I, en ese instante, hacia 1823, Rusia tiene seis asentamientos entre Alaska y Vancouver. Pero el zar Alejandro I manda al embajador en Washington a decirle a John Quincy Adams que ellos están interesados en la bahía de Bodega y en los farallones de San Francisco, en California. California es territorio mexicano-español. México ha declarado la guerra en 1821, la independencia en 1821, pero están en guerra. Y España todavía se siente dueña de eso. Y lo que pide entonces para Estados Unidos le dicen, no, nosotros no admitimos una nueva colonización en el área. Porque para Estados Unidos ya California está en sus proyectos. Y la otra cosa es que en Gran Bretaña el gobierno británico le pide firmar un pacto en que tanto Gran Bretaña como Estados Unidos hagan dejación de las posesiones hispanoamericanas. Que es lo que dice James Monroe, nos quieren atar las manos con Texas y con Cuba. ¿Qué sucede? Bueno, nada. Ahí hay unos grandes debates. En esos debates Jefferson y Madison sugieren ceder, pero John Quincy Adams dice que no. Que no puede permitirse a Estados Unidos ese lujo. Y cuando finalmente se impone su criterio en el mensaje anual al Congreso que lleva James Monroe el 2 de diciembre de 1823 a la... Sí, mensaje anual normal. Define la política exterior. En la política exterior dice, Rusia y Gran Bretaña nos están pidiendo esto. Nosotros hemos respondido que aquí no hay más colonización. Eso es lo primero que dice. El segundo principio de la doctrina Monroe. Nosotros no nos hemos metido nunca en los asuntos de Europa. Y nuestra política exterior es no meternos. Ese es el segundo principio de la doctrina Monroe. Y el tercer principio es que ellos dicen, los sistemas políticos de Europa son diferentes al nuestro. Por supuesto, allá son monarquías. Al nuestro a nosotros nos ha costado sangre y libertad. Nosotros, cualquier intento de imponer el sistema político de Europa en esta área del hemisferio occidental va a ser considerado como nosotros como una amenaza a la paz y la seguridad. Esos son los tres. ¿Qué hizo Estados Unidos? En primer lugar, puso el Atlántico como foso. El hemisferio occidental es nuestra esfera de influencia. Así lo dice incluso Monroe por razones obvias y que se sabe la gente informada. Esta es nuestra esfera de influencia. Nosotros no nos vamos a meter en los problemas allá, pero ustedes no pueden introducirse acá. Ahí está la doctrina Monroe, que en aquel instante fue la definición de la política exterior de la administración Monroe, pero con el transcurso del tiempo, como obedecía a los deseos de expansión de la clase política norteamericana desde que surge como Estado el 4 de julio de 1776, a lo largo del tiempo se convirtió en doctrina. Interesantísimo y sobre todo esa parte que es un poco desconocida. Bueno, bastante desconocida, quizás en el mundo de los académicos, de los historiadores, el papel que tuvo Rusia, los intereses que tenía también en la región, cómo estuvieron involucrados. Lo hablábamos días atrás, Limia, sobre este tema, sobre esta cantidad de detalles que muchas veces no se conoce. Ahora, había un contexto en América Latina y era la independencia de muchos países latinoamericanos ya. Y la doctrina Monroe no es solamente la pretensión de dominar, sino también fue en la práctica la pretensión de dividir, ¿no? De dividir. Veíamos un cartel, lo señalabas ahí cuando veíamos en el trabajo lo que está sucediendo en Venezuela, bolivarianismo contra monroísmo, ¿no? De eso también se trataba, ¿no? Efectivamente. Bueno, un saludo, realmente es un placer poder estar compartiendo aquí en la mesa redonda con un tema tan importante. Déjenme decirle que estamos entre amigos, entre amigos y la vida personal. Verdaderamente amigos. Bueno, en 1829, en una carta que le escribe Simón Bolívar a Patricio Cambio, que es una frase que se conoce bastante, Bolívar señala que los Estados Unidos parecían destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Eso fue en 1829. Bolívar muere, ¿no? Parte hacia la eternidad en diciembre de 1830. Y conversábamos al inicio de la mesa que Bolívar llegó a conocer ínfimamente realmente todo lo que hicieron los distintos gobiernos de los Estados Unidos precisamente para, más que atacar a su persona, que también lo hicieron con los medios de comunicación existentes en ese momento, es decir, atacar sobre todo sus ideales por lo que representaban esos ideales, que Estados Unidos los consideró precisamente el mayor desafío, precisamente para la doctrina Morro. Pleno proceso independentista en América, con un liderazgo muy marcado de Bolívar. Pero Bolívar inmediatamente, estamos hablando del año 25 y el año 26, junto con Guadalupe de Victoria en México, está planteando la idea de una expedición conjunta para llevar la independencia a Cuba y Puerto Rico. Ahí está chocando, ahí empieza a chocar con el ideal monroísta, por supuesto. En 1826, es decir, porque esta idea precisamente por la amenaza de Estados Unidos, los distintos mecanismos que utilizó Estados Unidos, se decidió llevar el tema al Congreso Anfitriónico de Panamá, en 1826, el tema de la independencia de Cuba y Puerto Rico. Estados Unidos hizo unas instrucciones larguísimas, es decir, Henry Clay, que era el secretario de Estado en ese momento, le dio instrucciones a sus representantes, que cuando uno los lee es monroísmo a pulso, ¿no? Y que se enfrentara a esas ideas, junto con la idea que llevaba Bolívar de tratar de reconocer la independencia de Haití. Con la idea que se llevaba también de manejar la abolición de la esclavitud en todos los territorios liberados. Con la idea, en ese año, por eso Bolívar fue un adelantado en muchos sentidos, de crear una alianza defensiva-ofensiva, para decir, ante peligros extrarregionales y de la propia región. La alianza militar. Que Bolívar, además, no invitó a Estados Unidos, fue Santander el que invitó a los representantes. No llegaron, uno murió por el camino y el otro llegó después que se habían concluido las sesiones del Congreso de Panamá, que tuvo que trasladarse hacia México. Y lo interesante, Oliver, tú hablabas de la división, que es otro rostro también de la doctrina morra, que en ese momento no existía la CIA, no existían las agencias de inteligencia que tiene Estados Unidos hoy, no existían los medios de comunicación que hay hoy, ni las redes sociales, por supuesto. Y, sin embargo, todavía impresiona muchísimo el nivel de articulación, el tejido que se logró en la conspiración antibolivariana por parte de los distintos gobiernos de los Estados Unidos, con los representantes que tenían en los distintos lugares. Está toda la correspondencia diplomática. William Tudor, desde el Perú, Harrison, desde Colombia, Poincet, desde México, que había hecho daño en varios países, ya había sido expulsado, incluso después fue expulsado de México. Y todo era incentivando, es decir, la división, e incluso a manos de ellos ya la correspondencia del libertador. Bueno, efectivamente hubo razones internas, es decir, también hay que ubicarse en ese momento, ¿no? Hoy lo vemos, quizás, es decir, la gran Colombia, por ejemplo, que se desarticula. Ya finalmente en 1830, es decir, comprendía lo que es hoy Colombia, Ecuador, Venezuela, y después se le incorporó Panamá. Eso era un coloso, y fue, digamos, la materialización práctica más avanzada en materia de unidad e integración que logró Bolívar en esos años, además de la independencia. Y bueno, detrás de la desarticulación y de todos los motines que empezaron a atentar contra esa unidad que se había alcanzado, que era una nación ya en el sur con un potencial significativo, estaba a la mano de los Estados Unidos. Y eso es una expresión concreta del monroísmo, ¿no? De la doctrina morro chocando precisamente con los ideales de Bolívar. Bolívar, incluso, de un inicio, hay que decir que pensó que Estados Unidos iba a tener una posición diferente, ¿no? Con el tiempo se fue dando cuenta y llega a llamar a la política de Estados Unidos como una política aritmética, calculadora, fría, en contra de la independencia, y precisamente se empieza a dar cuenta de cómo hay campañas en su contra. A Bolívar, en la prensa de los Estados Unidos, ya incluso con Santander en los Estados Unidos, lo llamaban el loco de Colombia, el dictador, el usurpador. Por eso nosotros insistimos que cualquier semejanza, ¿no?, con la actualidad. Es decir, alguno... No, incluso pensando yo en una figura... No es pura coincidencia. En una figura que era, bueno, mucho más cerca históricamente, en términos históricos de Bolívar, lo que también pasó con Bartí, de alguna manera también, cómo él... O sea, tuvo la posibilidad de, incluso viviendo en Estados Unidos, de tener esa visión del peligro que significaba, de cómo se le refería muchas veces a los cubanos en la prensa de Estados Unidos. Efectivamente. Bolívar muere en 1830 con el alma, digamos, en vilo, ¿no?, traicionado. Pero, sin embargo, tuvo en José Martí, su mejor discípulo. Y Martí también enfrenta el monroísmo. Lo decíamos en la mesa redonda anterior, ¿no? En la idea esta ya tratar de institucionalizar el monroísmo con el panamericanismo, que no tiene nada que ver con el bolivarianismo, como también se manipula, ¿no?, porque es tratar de lograr una unidad continental, pero con Estados Unidos como hegemónico, como hegemón, dominante. Y eso empieza a tratarlo de hacer blame, sobre todo. Y la idea esta de una unión aduanera que Martí enfrenta a través de sus crónicas, es decir, las escenas norteamericanas. Y los traspiés, los traspiés que también, por ejemplo, los propios Estados Unidos ponían a los independentistas cubanos para la independencia. Recuerdo eso porque el otro día pusieron la película El Mayor y se hablaba de ese tema, ¿no? Sí, es que hay una articulación entre, bueno, John Quincy Adams, que muy bien en detalle lo explicaba Alimia, ¿quién era John Quincy Adams? Además, al final fue el que diseñó también la llamada política de la fruta madura y el que escribió la doctrina Morro. Aunque la declaración la hace Morro, el que le escribe es precisamente John Quincy Adams. Ese hombre era un Kissinger de su época. Bueno, que en paz descanse, ¿no? Exacto. Pero era así, era un aumento oscura, pero oscura, ¿no? Y esto se da a la mano con el destino manifiesto, 1845, el artículo de Sullivan, anexión, ya estaba en juego México. Y bueno, después vino la guerra contra México, le arrebataron más del 50% de su territorio. Eso es la expresión ya concreta de morroísmo a través de la expansión territorial. Y la importancia histórica que siempre tuvo Cuba, que comenzábamos hablando también antes del inicio de la mesa, ¿no? Que interesante que Cuba está empezando sobre el diseño de la doctrina Morro, después también es Cuba, ¿no? La que desafía, bueno, no, en 1898, precisamente cuando interviene Estados Unidos en la isla, es la coronación o digamos el momento supremo de éxito de la doctrina Morro, pero sin embargo después, en 1959, es precisamente por Cuba, el punto geográfico también, donde empieza a desafiarse. Como que me leíste el pensamiento de la pregunta que quería hacerle a Jorge. Porque efectivamente, en 1898, 1902, en Mienda Plata, en fin, parecía que iba muy bien a la doctrina Morro. Sin embargo, en 1959 triunfó la Revolución Cubana y no solamente cambia un poco, vamos a decir, las reglas del juego, la situación en nuestro país, sino también en la región. ¿Cómo entonces Estados Unidos enfrenta eso? ¿Cómo se adaptó la doctrina Morro, por ejemplo, en ese contexto? Hemos saltado 50 años, pero bueno, hay lógica en ese contexto. A ver, yo no sé si es un poco atrevido e iconoclasta decir esto, pero quizás si Elier ampliara su análisis pasando rápidamente por el 98 y adelantar un poquito en la primera mitad del siglo XX, me allanaría el camino. Y si le hacen falta unos minutos, yo le cedería a él a alguno. Bueno, bien, para mí es muy estimulante coincidir esta tarde con ustedes, con Elier y con Renato, y continuar en la mesa en dos espacios ya en abril. Elier hizo una alusión cuando se conmemoraban los 200 años de la teoría de la fruta madura o tesis de gravitación política, como también se le conoce. Y más recientemente se realizó esta que tenía que ver con la conspiración. Ajá, este... En ambos momentos estuvieron Eduardo Torres Cueva y Sergio Guerra Vilavoy. La primera ocasión participé yo. Elier estaba en México y me mandó un mensaje desde allá. Y en la segunda oportunidad, Elier apenas pudo hablar. Me alegró mucho escucharlo aquí ahora porque pudo desarrollar ideas que se le quedaron allí. En la presión siempre el tiempo es el enemigo acá. Yo creo que ante todo lo que hay que ubicar rápidamente es que el triunfo de la Revolución Cubana tiene lugar en pleno periodo de guerra fría. Sí, la América Latina está encuadrada como parte de la periferia subdesarrollada o tercermundista en la lógica de la confrontación de Estados Unidos como cabeza del capitalismo mundial con la Unión Soviética en tanto líder del socialismo como sistema global. Ya había anticipado el argumento de enfrentar procesos radicales unos años antes cuando en 1954 se produce la invasión estadounidense a Guatemala ante el proceso nacionalista radical de Jacobo Albrecht. La Revolución Cubana es el segundo incidente y de manera profunda transforma todo el mapa político porque constituye la ruptura en el hasta entonces sistema de dominación hegemónico en gran medida ya entonces de los Estados Unidos en lo que ellos llamaron el hemisferio, han llamado el hemisferio occidental. La Revolución Cubana trastoca esto como reto, como desafío y como modelo a seguir y no por casualidad los Estados Unidos diseñan la alianza para el progreso muy tempranamente. El Che se ocupó de denunciar los reales propósitos que se perseguía con aquello lejos de ser un plan como se declaró de asistencia económica, de ayuda al desarrollo en América Latina, tenía ese rostro público pero tenía también una intencionalidad encubierta muy clara. Con ese propósito los Estados Unidos intentaron frenar la repetición de experiencias revolucionarias en nuestra América sin lograrlo, por supuesto. Lo que se inicia ahí entonces es una historia de fracasos que siguen apelando al monroísmo como la clave ideológica pero que habían sumado también el desarrollo de aquello a través de una serie de cláusulas o de enmiendas o añadidos y que empalmaron con las ideas del panamericanismo hacia finales del propio siglo XIX que Martí se encargó de desenmascarar. La Revolución Cubana a partir de lo que había prefigurado el triunfo revolucionario de enero del 59, me refiero al cuartel Moncada, al asalto, siempre se decía por el liderazgo histórico de la revolución que era una continuación del pensamiento martiano, la generación del centenario cuando se pensaba que iba a morir ese pensamiento. En el año 1953 se produjo el asalto al Moncada, de manera que el liderazgo martiano estaba muy presente desde el momento mismo en que llega al poder la revolución cubana y cuando se empiezan a producir hechos estimulados por este ejemplo los Estados Unidos recrudecen toda una política que abarca a muy grandes trazos una serie de acciones en ese expediente macabro, pudiéramos decir... La revolución sandinista, la Allende en Chile... Es decir, el golpe de Estado contra el gobierno constitucional de la Unidad Popular en Chile, el asesinato de Allende, han mencionado las cosas más importantes probablemente la revolución sandinista que fue enfrentada con Saña en medio de una operación militar intensa con financiamiento millonario que coincidía con el apoyo que le daban al gobierno de Napoleón Duarte en el vecino territorio del Salvador cuando estaban a punto de perder, digamos, el gobierno ante la intensidad que tenía el Frente Farabundo Martí para la liberación nacional. Ese es un contexto en el cual Estados Unidos echó mano a los elementos manejados desde el inicio en la argumentación del monroísmo como primera doctrina de política exterior, pero le dio un valor añadido o un valor agregado. No solamente se trataba de las viejas potencias coloniales europeas vistas como intrusas en América Latina, sino que se incorporaban también otras fuerzas llamadas extracontinentales. La fuerza socialista era el gran peligro, la gran amenaza para América Latina, entendiendo Estados Unidos que defendía los intereses llamados de seguridad nacional de los pueblos latinoamericanos cuando en realidad defendía los suyos propios. América Latina para Estados Unidos, y es algo que puede graficar la esencia actualizada, la vigencia del monroísmo también, nunca vio en realidad a América Latina como sujeto de su propia seguridad, sino como objeto de la llamada seguridad de los Estados Unidos. Y en ese camino se produjeron otros hechos fatales, pudiéramos decir, desde el punto de vista de los intereses auténticos, autóctonos de nuestra América. La invasión militar a la isla de Granada se conmemoraron los 40 años el pasado 25 de octubre con el pretexto de que estaban los cubanos ahí con acciones ofensivas y se estaban representando los intereses del comunismo mundial, y con posterioridad la invasión norteamericana a Panamá entre la noche del 19 al 20, al amanecer del 20 de diciembre del año 1989. Todo eso dibuja un amplio cuadro de acciones donde la tesis, la divisa hipócrita de América para los americanos se trató de poner sobre la mesa, y decimos esto, la apelación al adjetivo de hipocresía no es gratuito ni con ánimo de denigrar, sino de reflejar la autenticidad de la política, el verdadero rostro de la política norteamericana. Si la teleaudiencia recuerda en el año 1982, la importancia que Inglaterra le dedicó a la lucha por lo que llamaban las Islas Falkland, las Islas Malvinas, la guerra de las Malvinas, producida por esta intromisión imperialista de Inglaterra en nuestros países, lejos de generar lo que podía haberse esperado como un respaldo a Argentina por los Estados Unidos ante la agresión extracontinental que se había argumentado después del triunfo de la Revolución Cubana, que podía ser una fuerza pro-soviética o en favor del comunismo, para nada. El agresor extracontinental fue una fuerza imperialista que recibió todo el respaldo y la adhesión estadounidense. Por eso pensábamos que era legítimo utilizar este calificativo. Sí, o sea, es importante porque ahí se define otro, vamos a decir, otro rostro de la doctrina amor, que es la violencia. O sea, el derramamiento de sangre es muy importante también. Y bueno, también, ahora que se ha hablado del caso de Chile, evidentemente quizás las políticas neoliberales como un instrumento, vamos a decir, una estrategia económica para afianzar ese poder económico que al final, bueno, define también la política. Pero, Elier, la doctrina Monroe, o sea, en estos dos años, vamos a decir, ha variado. Yo tengo por ahí unos materiales, quizás no nos dé mucho tiempo ponerlos, donde por ejemplo, y por supuesto te pido ir mucho más atrás, o sea, llegó un momento en que Kerry, cuando era secretario de Estado, dijo que la doctrina Monroe ya no... O sea, que adiós a la doctrina Monroe. Unos añitos después estaba Bolton diciendo que durante el gobierno de Trump que estaba más viva que nunca. O sea, ha ido cambiando, ¿no? La doctrina Monroe, explícanos un poco sobre este proceso. Sí, es interesante. Bueno, ya el doctor Jorge adelantaba algunos elementos, ¿no?, de esa evolución. El doctor Jorge te quería dar unos minutos más. De esa evolución que ha tenido. No se va a escapar. Porque realmente uno se da cuenta, ¿no?, de cómo la élite de poder de Estados Unidos en los distintos momentos, en la medida que se daba cuenta que podía haber determinadas fisuras en la manera de interpretar la doctrina Monroe, fue incorporándole actualizaciones y corolarios a esa doctrina Monroe. Y por eso hay que ir un poco atrás, ¿no? Claro. Porque uno siempre se recuerda, yo creo que el más conocido quizás es el corolario Roosevelt, pero antes de eso está el corolario Paul, del presidente Paul, en el año 1848, en pleno conflicto también, en expansión hacia México, que era el que planteaba que no solo no se admitían nuevas injerencias extracontinentales, sino que ningún país de la región, soberanamente, estaba autorizado, estoy parafraseando, ¿no?, está autorizado para pedir la anexión a una potencia extranjera, ¿no?, exterior. Eso fue en el año 1848. Pero en el año 1880 está el corolario Hayes, del presidente Hayes, que era el que le daba la exclusividad a Estados Unidos. La fueron perfeccionando. En la zona de... Sí, para establecer un canal interoceánico. Ya estaban también... Es decir, era primero Luisiana, después Florida, Cuba, México, pero ya estaban viendo con la vista no solo en el Atlántico, sino también en el Pacífico, y toda la disputa también con el tema de crear un canal interoceánico, ¿no?, que conectara el Atlántico con el Pacífico. Y bueno, esto es lo que plantea Hayes, la exclusividad total para Estados Unidos. Y después el corolario rujo, el de 1904, a partir de una serie de conflictos que se dan también, bueno, en Venezuela, que debía... Sí, tenía deudas con potencia europea, y bueno, se bloquearon sus puertos, etcétera. Estados Unidos adoptó una posición de que ellos eran la policía, la policía internacional en esos casos. Y intervienen en Dominicana, y las deudas las cobraban ellos. No podía venir nadie de ningún país de Europa a exigir el cobro de deudas. Eran ellos los dueños y señores de la región para cumplir ese cometido. Es que era interesante porque, por ejemplo, todavía algunas potencias europeas tenían intereses económicos importantes en la región, ¿no? La disputa mayor generalmente fue con Inglaterra. Era y los cruzando poco a poco. Pero también con otra potencia europea, ¿no? Pero bueno, digamos que el conflicto anglo-estadounidense fue el mayor porque Inglaterra era la reina de los mares, ¿no? Y bueno, está el corolario Kenan, ya trayéndolo más acá, ya en el periodo de la Guerra Fría, en 1950, donde ellos incluso, es decir, Kenan plantea la necesidad de apoyar incluso a las dictaduras más sangrientas de la región con tal de enfrentar el comunismo o la penetración del comunismo internacional en la región. Es decir, justificaba eso. Y es interesante porque Jorge, yo recuerdo, tiene también un trabajo que lo hemos leído en varias ocasiones donde habla el tema de la doctrina de seguridad nacional y se configura ya en la etapa de la Guerra Fría. Pero el antecedente está en la doctrina de Morro. Cuando uno no lee la declaración de Morro, precisamente lo que hablan de la paz y la seguridad. Sí, yo creo que también el tema del comunismo era, usar el término comunismo porque era el fantasma. El fantasma, sí, la razón propagandística. Exacto, al final era un tema de soberanía, de independencia. Pero se mencionó ambas cosas, la seguridad y la paz en la versión originaria. Y entonces eso, con ese pretexto, apoyaron a las dictaduras que ya se mencionaba aquí más sangrientas de la región. Los Somoza, Trujillo, Duvalier, Estrones, Pinochet. Y entonces es importante señalar que cuando Estados Unidos habla de seguridad nacional también para justificar la doctrina de Morro, hay que estar claro que lo que está hablando realmente es de la seguridad imperial de la clase dominante de ese país. Eso yo creo que es un elemento importante siempre a destacar, ¿no? No lo que podemos entender por los términos clásicos, ¿no? Una seguridad nacional. La seguridad de ellos no tiene frontera. Quizás las fronteras son ilimitadas y, por supuesto, que la región es el escenario vital o el espacio vital, como ellos le han llamado. Ya la seguridad nacional la han extendido hasta... Exacto. La doctrina ha ido más allá de la frontera. Hasta toda la parte del mundo. El concepto de frontera tiene una impronta geopolítica, no geográfica, y cultural también. Exactamente. Ahora, Jorge, por ejemplo... Bueno, vamos adelante. Es que no quiero dejar de ponerlo. Este video de Bolton durante un encuentro con, bueno, parte de la comunidad cubana más extremista, donde, bueno, lo deja bien claro, no... O sea, no finge, no disimula, no maquilla. Veamos lo que dice. The Trump administration said Wednesday it's further tightening sanctions on Cuba, Venezuela, and Nicaragua. President Trump's National Security Advisor, John Bolton, announced the sanctions during a belligerent speech in Miami, mocking the precedents of Cuba, Venezuela, and Nicaragua as the, quote, three stooges of socialism. Bolton was addressing veterans of the Bay of Pigs invasion as they marked the 58th anniversary of the failed CIA plot to overthrow Fidel Castro. Under this administration, we don't throw dictators' lifelines. We will take them away. Today we proudly proclaim for all to hear the Monroe Doctrine is alive and well. Muy claro. Ahora, en el contexto actual, por ejemplo, esos desafíos para la doctrina Monroe, porque estábamos hablando como parte de eso, bueno, de todo esto que se le fue añadiendo a la propia doctrina, de tratar de alejar lo más posible de la potencia extranjera, pero vemos, por ejemplo, en América Latina que casi todos los países tienen como primero o segundo socio comercial a China, por ejemplo, o el papel que está jugando Rusia. Y me gustaría ver cómo se maneja entonces esta doctrina, incluso en gobiernos tan diferentes como pudo ser el de, bueno, aparentemente diferente, ya nos dirás cuán diferente, en este sentido de Trump, por ejemplo, Obama, cuando Kerry dijo tal cosa. A ver, yo creo que hay un hilo conductor, puede parecer un poco simplificador el análisis, pero creo que tiene un fondo muy realista. Hay un hilo conductor que tiene que ver siempre en el fondo del fondo con el monroísmo. La divisa América para los americanos refleja muy bien ese espíritu que es amplificado, hicimos una alusión muy de pasada, hace unos minutos, luego de la aplicación de lo que era el mito del destino manifiesto para despojar a México, como decía Elier, de la mayor parte de su territorio, todo eso es amplificado entre el año 1889 y 1890. Está comenzando el último decenio del siglo XIX, los Estados Unidos están transitando, esto es muy importante, una vez concluido el proceso en lo fundamental de expansión continental, están transitando de la etapa de ser un país capitalista, premonopolista o de libre competencia, hacia la etapa imperialista. Ese es el decenio en el cual se realiza la conferencia esta paraamericana y monetaria, en la cual José Martí polemiza con James Blaine, el secretario de Estado a la sazón, y cuando deja muy claros los propósitos que persiguen Estados Unidos en América Latina y en el contexto del Caribe, ideas que están muy claramente expresadas también en su célebre ensayo Nuestra América y en la carta a Manuel Mercado como una especie de alerta. Entonces, ese es el hilo que es retomado a la luz después de todo el siglo XX en su postrimería y en el tránsito hacia el siglo actual. Esto es muy importante porque en efecto hoy día los Estados Unidos enfrentan, viven en medio de una disputa geopolítica global, una disputa por la hegemonía con las grandes potencias emergentes, se le suele llamar, ¿no? China y Rusia hoy día, una más con acento económico y otra quizás más con acento geoestratégico, pero es que si colocamos la vista por un instante, no hay tiempo para más, en los últimos años del decenio de 1990 a raíz del cambio en la correlación de fuerzas que en América Latina sigue al desplome del socialismo en aquel momento se había iniciado una etapa que el politólogo y político Jorge Castañeda que fue ministro, secretario de Relaciones Exteriores cuando Vicente Fox escribió un libro tristemente célebre en el año 93 que se llamaba La Utopía Desarmada, con lo cual quería decir que no había más espacio para, ni posibilidad, los movimientos de liberación nacional, mucho menos para los procesos revolucionarios. Y ese escrito en el año 93 se ve negado en primera instancia cuando el primero de enero del año siguiente, en 1994 como una reacción ante la puesta en marcha del TLC del Tratado del Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá aparece el ejército zapatista de liberación nacional en las montañas ahí de la selva Lacandona en el estado de Chiapas. Ese proceso que habla de una experiencia sobre todo por la imagen y la representación simbólica que se hizo de los zapatistas que estaban con uniformes verde olivo, barba, etcétera, de alguna manera evocaban al ejército reverde y al frente sandinista de liberación nacional. Todo esto crea mayor preocupación para el imperio a partir del triunfo electoral en el año 98 de Hugo Chávez y el inicio de la revolución bolivariana acompañada un tiempo después por la revolución democrático cultural en el caso en el caso de Bolivia y por la revolución ciudadana fue realmente en cadena fue un proceso que preocupó muchísimo al imperio porque era una especie de teoría del dominó al revés de la que ellos habían apostado a la cual habían apostado años antes de derrumbarse poco a poco los procesos revolucionarios y en ese sentido los Estados Unidos empiezan a ocuparse de una manera prioritaria prioritaria pero sin efectividad con el gobierno recién instalado en el año 2001 por decisión de la Corte Suprema ojo recordemos esto W. Bush no fue electo en esa ocasión a veces decimos que fue reelecto en el 2004 en realidad lo eligieron en el 2004 porque en el 2001 recibió la sala oval y se sentó ahí en la Casa Blanca por designación de la Corte Suprema ante la imposibilidad de leerse con claridad con transparencia los resultados electorales W. Bush a pesar de toda la retórica furibunda contra la fuerza revolucionaria y de diseñar aquello que se llamó la doctrina Bush una hostilidad verbal tremenda sin embargo no fue capaz de controlar con su gobierno republicano de naturaleza ideológica sumamente conservadora no pudo controlar el auge que tuvieron los procesos emancipadores revolucionarios progresistas de izquierda en fin en aquel contexto y no sería sino hasta el gobierno demócrata de signo aparentemente contrario era como una postura de centro liberal o algo la que encarnaba Barack Obama con el partido rival al de W. Bush quien logró establecer un antes y un después que lo ubicábamos estábamos en Venezuela en ese tiempo como el parte agua se pudiera decir el 28 de junio del año 2009 con el golpe de estado pero de fachada novedosa democrática al gobierno de Zelaya en Honduras en aquel momento hay una especie de giro importante en la geopolítica norteamericana que después es repetida en el cono sur y empiezan estos métodos que se llamaron de judicialización de la política los golpes de estado parlamentario el uso intensificado reforzado de los medios de comunicación convencionales y demás y es un proceso que ha proseguido hasta el presente en el cual los enemigos dentro de América Latina se ven hoy con las posiciones de Rusia y de China aquí en el continente no, incluso hay un punto ahí de coincidencia porque por ejemplo Obama con Obama hubo un cambio de política hacia Cuba pero con respecto a Venezuela fue sentando las bases después de todo lo que hizo hizo Trump pero me gustaría volver a caer en Cuba es decir la Cuba hoy o sea la Cuba que en 1898 le dio como la felicidad total a la doctrina Monroe que después con el triunfo de la revolución cubana significó un desafío hoy Cuba qué papel juega en el enfrentamiento a la doctrina Monroe y también qué ha cambiado porque por ejemplo Ernesto hablabas de que en sus postulados iniciales no se iban a por ejemplo a inmiscuir en la política exterior de Europa cosa que no estamos viendo hoy es decir en ese sentido qué análisis nos puedes hacer mira como ha explicado Elier Jojito y tú mismo ellos tenían una predestinación como ya lo dijimos ellos asumieron a la geografía incluyeron el dogma carvinista están predestinados a regir el mundo lo que pasa es que en el instante que surge la doctrina Monroe lo que pueden regir es el hemisferio occidental el hemisferio occidental ni siquiera todavía pueden luchar por él están trazando las pautas pueden luchar hasta Centroamérica pueden luchar hasta México eso es lo que están diciendo ellos en ese instante pueden luchar hasta México pero ya están trazando las pautas de hecho la agresión con las marvinas en 1833 ellos no se pueden meter Inglaterra y va de las marvinas en 1833 ellos no se pueden meter pero en 1845 que ahorita hablaba el líder de James Paul Paul dice en su primera en su discurso inaugural 4 de marzo de 1845 nosotros nos vamos a anexar Texas porque no es solo que ya no vamos a permitir que gente venga no nosotros no podemos permitir que un país que sea un país que sea independiente pensando en que los colonos dijeran entre comillas que en ese instante había cerca de 20 mil colonos norteamericanos y habían estimulado que los colonos fueran país pidan la independencia y entonces después una potencia se los quiera tragar es decir ellos ponen entonces la doctrina Monroe un enfoque preventivo que fue lo que hizo Bush Junior en 2001 entonces cuando llega el siglo XX viene un punto importante en esta en esta bronca ellos cogen Cuba no se logran tragar a Cuba ellos se tragan a Puerto Rico pero en Cuba hay 30 años de sangre en la manigua hombres y mujeres no se pueden tragar a Cuba inventan el neocolonialismo y nos imponen la enmienda a Plata que viene el presidente que sucede a Teddy Rubel dice le dice a los bancos yanquis vamos a comprar la deuda de América Latina porque cuando nosotros compremos la deuda de América Latina los tipos van a caer en nuestro dominio y a partir de ahí ya entonces ahora ya la ya en ese instante ellos tienen la armada yanqui tiene varios acuerazados ya son la potencia más grande del mundo ya en el a principios del siglo XX ya son la potencia más grande del mundo y ya tienen una armada suficiente como para empezar a disputar y empiezan a pensar en grande y por eso es que Woodrow Windsor se mete en la primera guerra mundial en contra de la voluntad del pueblo estadounidense ¿por qué? porque los tipos quieren en 1919 sentarse en la mesa de negociaciones atrasar el mundo y cuando en 1919 se sientan en la mesa de negociaciones ya la doctrina Monroe quedó atrás ya es el mundo el que está a sus pies y además cuando termina la primera guerra mundial en 1919 han transcurrido 96 años desde la doctrina Monroe Francia y Gran Bretaña quedaron endeudadas con Estados Unidos Estados Unidos sabía que era cuestión de tiempo que cayeran bajo su ejida cuando en 1943 se firman los tratados de Bretton Woods no se ha acabado la segunda guerra mundial pero ellos están convencidos que Rusia o la URSS va a ganar la guerra fíjate que los yanquis entran con Gran Bretaña casi ya cuando tenía la guerra ganada de los soviéticos cuando firman la otra guerra de la segunda guerra mundial ellos están firmando ya pactando el mundo que va a suceder la segunda guerra mundial en el que ellos van a regir ¿cómo se lo distribuyen? con la OTAN cuando cuando crean la OTAN demuelen la doctrina Monroe el rey Monroe decía Estados Unidos nunca se va a meter en la política exterior en los asuntos de Europa demuelen la doctrina Monroe crean la OTAN y crean un sistema parecido en Asia por tanto ya dominan Asia Europa el hemisferio occidental son los dueños del mundo estaban predestinados por la providencia así lo había dicho Thomas Jefferson en una carta allá en Madison en 1809 vamos a ser el imperio que nunca ha visto jamás por la creación el imperio más grande visto por la creación ellos estaban soñando en grande estaban predestinados y Cuba de pronto le rompió eso la fruta madura resultó ser que no era una no era una manzana era un mango y los tipos apostaron a que nos iban y los tipos apostaron a que nos iban a demoler y el mango la mata aquella si se le pudrieron se le pudrieron unas cuantas ramas se cayeron una pile hoja pero siguió frondoso ha seguido frondoso más de 60 años y Cuba se convirtió en el país que rompió con el determinismo geográfico su patio trasero su principal esfera de influencia el polo desde el cual se lanzaron a la conquista del mundo y Cuba se convirtió entonces un símbolo de resistencia Cuba se convirtió en brújula Cuba se convirtió en el garante de los condenados de la tierra el único país que se paraba en cualquier foro del mundo y le lleva a la contraria cuando se cae en la U cuando se cae en la U ya a la U no le lleva a la contraria Gumbachó estaba plegado hacía mucho rato cuando se cae en la U y se desmerenga aquel campo socialista que se impuso que se llamó a sí mismo socialismo pero que construyeron el capitalismo en nombre del socialismo hicieron regímenes de democracia representativa en nombre del socialismo cuando se cae toda aquella porquería los tipos pensaron que nosotros no íbamos a rendir y comenzaron una campaña de acoso despiadado sin escrúpulos para matarnos por hambre y enfermedades dice Kerry que se acabó la doctrina Monroy Biden era el vicepresidente y el viejo decrépito este parece que le dio un ataque de migrín y se le olvidó que había prometido en su campaña presidencial que cuando llegara a la presidencia iba a mejorar la situación en Cuba puso director de la CIA al especialista de guerra holanda le dijeron que nos íbamos a rendir aquí estamos cubanas y cubanos en las peores adversidades en los momentos más duros que ha vivido la revolución dando la pelea bueno muchas gracias muchas gracias a Lismia muchas gracias a Jorge a Elier también por esta mesa en la que sin duda hemos aprendido muy buenas reflexiones y bueno uno de esos titanes que se enfrentó a la doctrina Monroe que es responsable en buena medida de ese papel que ha jugado Cuba frente a esta doctrina y que también bueno fue un promotor de la soberanía y de la independencia y de la unidad latinoamericana nada más distante de la doctrina Monroe fue Fidel Castro y con esas imágenes del día queremos despedirnos porque hoy hace siete años se colocaron sus restos mortales en el cementerio Santa Ifigenia en Santiago de Cuba muchas gracias a ustedes nos despedimos y nos vemos en una próxima mesa redonda y nos vemos en la próxima 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 La Organización La Organización la próxima y nos vemos en la próxima ¡Gracias!